Eli de la Cruz sigue haciendo historia en las grandes ligas consolidándose como una estrella en ascenso. Este sábado el talentoso jugador de los rojos de Cincinnati alcanzó otro hito espectacular al convertirse en el tercer jugador en la historia en registrar 35 dobles, 25 honrones y 60 bases robadas en una temporada. Con apenas 22 años se une a leyendas como Ronald Acuña Jr. y Joey Morgan, ambos referentes del deporte. La hazaña de la Cruz no solo demuestra su explosiva combinación de velocidad y poder sino también su habilidad para impactar en todos los aspectos del juego. Desde sus impresionantes honrones hasta sus audaces robos de base, cada partido lo reafirma como uno de los jugadores más completos de su generación. Este logro llega en un momento en que en la temporada está marcando la recta final, pero de la Cruz no solo ha ayudado a su equipo con su rendimiento sobresaliente, sino que ha capturado la tensión del mundo del béisbol que sigue asombrado con su evolución y capacidad para romper récord a tan temprana edad. Con cada partido, Eli de la Cruz está demostrando que su potencial no tiene límites. Su nombre ya está escrito junto a los grandes, pero lo más emocionante es que esta joven promesa apenas está comenzando. Sin duda, estamos presenciando el nacimiento de una leyenda que seguirá marcando el rumbo de las grandes ligas por muchos años más. Suscríbete, dale like y comenta.